Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Hace un par de días en Telegram, en mi canal oficial, puse una encuesta si queríais que trajese Pues una pequeña, no review, pero si que lo bueno y lo malo del sistema operativo iOS para los iPhone En este caso es un iPhone XS Max El teléfono, bueno yo cuando me lo compré tenía muchísimas ganas pues obviamente de pegar un salto Me pegué muchos años con Android Y tenía muchas ganas de probar el sistema pero en un terminal top, vale Para poder hacer la justicia correcta de decir, oye pues me gusta o no me gusta Y no ir por ejemplo a un iPhone 6 y decir, oye pues esto es una puta mierda Y decir, claro es que ya le pesa el sistema No, no, me gustaría pues eso, hacer el análisis desde el terminal Desde un punto objetivo, desde un punto en un gama alta Bien, en este vídeo os voy a contar lo bueno y lo malo No voy a decir si el terminal pesa, no pesa, si carga o la batería tiene muchísima capacidad Si nada, nada, eso cero, eso me da exactamente igual Obviamos que este teléfono tiene una buena batería, una muy buena batería Me ha dado 8 horas de pantalla y que tiene muy buena cámara Partiendo de eso, bueno, el resto, bueno, es lo importante de este vídeo Que es lo que quiero yo contar Y es que hay cositas que cuando pasas de Android a iOS Te chocan, como seguramente le chocarán a gente de iOS a Android El sistema operativo en si va a empezar por lo bueno Es muy intuitivo, muy muy intuitivo, es muy rápido, las opciones son muy fáciles Con su breve explicación, te vas a enterar en 3-4 días de cómo funciona Los gestos son súper rápidos No sé, te acostumbras a los diseños, a las actualizaciones que trae Vemos que, por ejemplo, iOS, bueno, en este caso Apple No es una empresa, entre comillas, o yo la definiría como una empresa que saca 6.000 novedades Ya sabéis que cuando yo, por ejemplo, anuncio el Facetime o como queráis llamarlo Es la típica videollamada que pueden hacer 6 millones de aplicaciones, ¿vale? Pero en este caso es entre iPhone y iPhone O incluso iPad ¿Qué pasa? Que ellos saben venderse muy bien, saben darle mucha publicidad en ese sentido Que es bueno, no es malo Porque obviamente tú tienes que vender tu producto Pero hay cositas que, bueno Que para mí no está del todo ok Para el precio que tiene Y cosas que se podrían mejorar muchísimo Sí que es verdad, pues bueno Ya os digo, la fluidez del sistema Va súper bien, nunca he tenido que reiniciarlo Nunca me ha dado una aplicación forzosa Nada, absolutamente nada O sea, nada, absolutamente nada Ni un cuelgue, ni un reinicio Nada raro, está todo súper muy bien detallado Incluso tiene más detalles A la hora de ver, por ejemplo, la batería El estado de salud de la batería Ver en qué se ha gastado el porcentaje Los días que más ha utilizado X aplicaciones Lo trae todo de serie Y eso me gusta muchísimo Por ejemplo, hay cosas que están muy cerradas Hay cosas que a lo mejor necesitan muchos permisos O necesita siempre verificación con códigos Para que tú, por ejemplo Pues imagínate que alguien ha cogido el terminal tuyo Y está accediendo desde otro dispositivo Tú en este caso Android enchufas a un portátil A un PC Y ya puedes pasar todas las cosas que quieras Aquí te envían un SMS Y tienes que poner la contraseña de iClub Y bueno, es una rayada increíble Le da muchísima importancia al tema de la privacidad Y de la seguridad Pero bueno, en ese sentido, pues bueno Y bueno, ya os digo que es muy sencillo de usar La verdad que me gusta muchísimo El tema de, bueno, pues está todo súper bien Las animaciones El tema del centro de control No sé La verdad es que me gusta En si es un teléfono Yo lo llamaría No por el precio, ojo Sencillo Quieres un teléfono sencillo Sin toquetear absolutamente nada Te vas a iOS Te olvidas de rutear Te olvidas de cambiar la ROM Te olvidas de aplicaciones que se cierran forzosamente Y te olvidas de historia Sino que directamente Vives para disfrutar del terminal Yo siempre digo que En Android te incita más A que por ejemplo Si tienes un OnePlus 7 Pro Si no lo toqueteas Y lo disfrutas Yo la verdad que de aquí te mando un abrazo Pero si siempre te pica la curiosidad De cómo será descargarme una P.E.K.A. desde afuera Voy a poner los orígenes conocidos Voy a cambiarle la barra tal Voy a cambiarle la unchetar Voy a cambiar los iconos tal Aquí es tal y cuando te lo encuentras Te tienes que adaptar Y es lo que hay ¿Vale? Entonces es una cosa que yo Me he quitado de agobio Porque yo por ejemplo estaba en MIUI Y yo decía Me encanta MIUI Porque se parecía muchísimo a IOS Pero luego decía ¿Cómo sería ponerle un launcher Nova con iconos De AWSP? Y lo cambiaba ¿Cómo sería cambiar la fuente? Y lo cambiaba ¿Cómo sería cambiar el icono de la batería? Y estaba todo el día enredado De ahí todos los vídeos que tengo en Youtube Obviamente Entonces había cosas que yo decía Puff Madre mía Cositas que Voy a ir por lo malo Que hay bastantes cosas malas Y cosas que bueno Ya os digo que Cosas que me rayan Cosas que en mi día a día Pues digo Dejaría el teléfono un momentito Cogería el Android Uno de lo que más De las cosas que más he notado Es cuando por ejemplo Bloqueas el dispositivo Lo tienes Si te llega un WhatsApp Te salen todas las tiritas míticas Como hemos buscado todos Cientos de veces Para ponerlo en nuestro Android Que salicen Pues todas las frases Sin tener que estar Metiéndote dentro del grupo Ni nada Pero una cosa que me raya Es que aquí estáis viendo Que pone deslizo hacia arriba Para desbloquear ¿Vale? Me gustaría que fuese Desde cualquier punto De la pantalla O sea yo hago así Pum Deslizo Y entro en el menú No que fuese Desde aquí abajo Esto me raya muchísimo ¿Vale? Porque te coge Muchas veces con una mano Tienes que Meter el dedo aquí abajo Hasta llegar aquí abajo Y es un movimiento que Si te pegas un rato Haciéndolo Te cueste Te jode Las cosas como son Cositas por ejemplo Como el envío de contenido A la tele Pues es una odisea Si tienes un Apple TV Te aplaudo Y ojalá pudiera tener uno Porque me está costando La misma vida A la hora de enviar Contenido a la pantalla Yo tengo por ejemplo Aplicaciones aquí Como por ejemplo Omega Dede Que no hace falta Explicación para lo que es Que si entienden el Chromecast Y lo envían perfectamente Pero por ejemplo Si yo tuviera la galería mía Normal La de fotos Y quisiera poner un vídeo En casa de un familiar Que tiene un Chromecast Me va a costar la misma vida En Android simplemente Comparto pantalla O duplico pantalla Y lo veo Aquí no Aquí todo es Apple Apple y Apple Si tienes un Apple TV Compartes la pantalla Envias contenido Y fantástico Aquí no Aquí te tienes que buscar la vida Cosas que me rellen también Es el icono de la batería Una cosa tan simple No me creo que no pueda estar En un terminal de 1500€ O sea No me lo puedo creer Es una cosa que tienes que estar realizando Para poder ver la batería No lo entiendo Sinceramente Es una cosa que A lo mejor A su modo de ver Es para que tú te agobies menos Con la batería En este no Porque tiene buena batería Pero en otros terminales Para que tú no estés pendiente a la pila Una cosa absurda Porque Insisto Puedes bajar la barra Y dices Oye Me queda tanto Pero que es una cosa que te gustaría tener Sacarlo del bolsillo Y decir Ah mira Pues me quedo un 20 Ah mira Pues me quedo un 30 Y no tener que estar desbloqueándolo Es un cuñazo Las cosas como eso Luego otra cosa mala A mi parecer que tienes Es Siri Siri Todo el mundo echa flores de Siri Pero a mi no me gusta absolutamente nada Cuando lo tuve en su día Me llamó la atención Porque Google Now En ese caso Pues no estaba muy Estaba muy 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 verde Y con el paso del tiempo Por ejemplo En el Redmi Note 5 Yo he hecho absolutamente todo Con Google Now He ido conduciendo Sentraba perfectamente De pasarle canción De abrirme el Telegram De todo Me lo decía absolutamente Todo Las rutas El tiempo Todo Yo muchas veces digo Oye Siri El tiempo en Sevilla Y esto si lo entiende Porque es una frase Pues normalita ¿Vale? Pero yo por ejemplo Le he dicho Oye Siri Llama a tal Y se ponía No te entiendo No sé qué quieres decir Y por ejemplo Me decía Llamar a José Y decía José móvil Y yo decía Sí No te entiendo Y yo digo José móvil Y se pegaba media hora Para entenderme Era un caos La verdad Un tremendo caos Entonces Una cosa que Siri En este caso Yo lo utilizo más bien poco Es una cosa que no suelo utilizar A no ser que sea Para poner una alarma Un recordatorio Una cosa básica del sistema Pero no suelo utilizarlo Porque me molesta muchísimo Si que es verdad Que no consume mucha batería Porque no es como Por ejemplo Google Now Si estás abriendo el teclado O el teclado por voz Más el Google Now por voz No consume apenas batería Por lo menos a mí Siempre me ha estado dando Las 8 8 horas y media de pantalla Que está muy bien Pero no sé Me chocaba bastante Otra cosa que no me gusta Absolutamente Nada Pero nada 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 Es el teclado El teclado que viene de serie Es este teclado Que lo hemos buscado seguramente Cientos de personas ya Por el Google Play Y son teclados básicos Con un skin encima Que hacen la aparente Personalización de iOS Pero obviamente no es el teclado en sí No tiene su predicción Ni tiene sus cosas Cosas que me molestan Que sí que es verdad Que bueno Pues partimos una lanza Y en iOS 13 Si va a estar Es el Swipes Para escribir Una cosa tan básica No está Después por ejemplo A la hora de querer poner un carácter Como por ejemplo Oye quiero poner un signo de pregunta No puedes dejar pulsado en la tecla Y ver por detrás Eso signo de puntuación Me molesta bastante también Es una cosa que bueno Lo veo un poco absurdo Después por ejemplo La fila de números Tampoco se puede poner No le encuentro el sentido Y después hay un marco Muy desaprovechado Aquí abajo Esto perfectamente Podría estar incluido Dentro del teclado Pues no Está aquí una franja Que es bastante incómoda Te haces Te adaptas obviamente Pero si estuvieras Si abajo Aprovecharías mejor la pantalla Es una tontería mía Pero que si que es verdad Que hay mucha gente Que lo ha pedido Incluso con el jailbreak Puedes poner en este espacio en gris Los emojis Para poderlo tener más a mano Yo lo he tenido Si está bien Aprovechado Pero por parte de Apple No lo tiene Entonces es una cosa que bueno Yo me dije a mi mismo Pues mira Cambio a SwiftK Y por lo menos tengo mis palabras Puedo poner mis numeritos arriba Aunque no lo tenga puesto ahora Y listo Pero seguimos con lo mismo Si instalo SwiftK Tampoco puedo poner los signos de puntuación Parece que están como Inhabilitados por Apple Que no se puedan poner Una cosa absurda Pero bueno Y son cosas que me chocan Son cosas que en el día a día Pues bueno En tu Android Pues puedes hacerlo Y lo ves ya como una cosa normal Pero aquí se ve ya que no Aquí se ve que no da para más Y aquí pues bueno No sé si con futuras actualizaciones En ese sentido Pues bueno Son cosas que me chocan Bien Los gestos Van muy bien Los gestos cuando haces Pues bueno Los típicos de estos Que hacíamos ya directamente En Miui por ejemplo Pero Miui Daría una cosa que me gustaba bastante Y era que si tú por ejemplo Te ibas a una página web Y te metías en una noticia Si tú deslizabas de aquí hacia atrás Volvías hacia atrás Pero esto simplemente lo tiene aquí En Safari Si por ejemplo te metes en otra aplicación En la cual tengas que volver Tienes que estar constantemente Dándole hacia atrás No sé que aplicación en sí Ahora mismo puedo tener que Me incite a darle A una flechita hacia atrás Pero me molesta bastante Estoy intentando buscar aquí A ver si hay alguna Que yo pueda decir Ah mira pues esta es De estas típicas Que tengo que estar dando hacia atrás No sé por ejemplo No sé si Kea la tendrá Por ejemplo Yo por ejemplo Me meto en este cojín de Kea Y en vez de hacer un swipe Hay aplicaciones que sí me deja Y otras que no Pero imaginaros que no deja Cuando yo hago el swipe No me deja ¿Vale? Deslizo y no me deja Tengo que llegar el dedo Hacia arriba O sea es una Es un movimiento bastante importante Para poder llegar aquí Y eso es una cosa que bueno Que molesta un poquete La verdad es una cosa que Yo cuando lo vi dije No me lo puedo creer Que tan que está llevando el dedo Hacia arriba del todo Para poder ir hacia atrás Que le costaría poner un volver En cada esquina No tiene absolutamente nada Me consta que con Yael Brea Si puedes hacerlo ¿Vale? Porque lo he tenido No me acuerdo del módulo ahora Pero sé que tú cogías Y hacías los swipes Para el lado Y volvías hacia atrás Y listo Pero bueno Es una cosa que choca A priori Una cosa que no tiene Que me molesta bastante Que creo que para iOS 13 Si va a estar Es la multitarea Yo muchas veces Yo muchas veces Me ha llegado un código Por ejemplo He estado en la aplicación De Playstation 4 Me ha llegado un SMS Y he tenido que O por ejemplo Más fácil Me envían un código De Playstation Por Whatsapp ¿Vale? Y a no ser que lo copies O me hayan mandado Ese código En una foto Yo tengo que estar Haciendo así Mirando el código Entrando en la aplicación Y apuntándolo Cuando esto Deberías tener ya Multitarea Pantalla partida Y tú poder poner Los códigos y demás Es una cosa muy básica Que tampoco está Y es una cosa Que molesta bastante Lo que más jodido Del terminal Podría decir Bueno, el terminal sí Porque el teléfono Tiene culpa Lo que más jodido Del sistema en sí Es la Apple Store O sea La Apple Store Es para mí Muy, muy, muy Inferior A la Apple O sea Perdón Al Google Play ¿Vale? Es súper inferior Porque tanto en aplicaciones Me da igual La cantidad de números Que salgan En cantidad de blog Diciendo que es mejor O peor O que Apple gana O que tiene mejores aplicaciones Pero tú por ejemplo Te vas a descargar Una película Una EP3 Un PDF Y primero Que ya no te deja Abrirlo O sea No te deja descargarlo Desde el navegador Tú por ejemplo No puedes ir a Mediafire Descargarte una EP3 Y que se guarde En tu memoria Del iPhone Me parece a mí Que no Tienes que descargártelo En un PC Toda la música que quieras O todas las películas Que quieras Utilizar el iTunes Conectarlo por cable Y pasarlo Un engorro total Y no me valen Los trucos de Mega No te valen Los trucos De pasarte los archivos Tú a ti mismo A Telegram No vale absolutamente nada ¿Vale? Es una cosa Que me mosquea Bastante A diferencia Bueno como estaba Hablando del tema De la App Store Es una cosa Que me mosquea bastante Es el tema De las aplicaciones Tú por ejemplo Te descargas una aplicación Como por ejemplo Puede ser Fotor Una aplicación Que es para editar fotos De la cual Recomiendo al 100% Y tú por ejemplo Pues le das a editar una foto Y dices Oye pues voy No sé Voy a editar Esta que está aquí ¿No? Por ejemplo Y ya está La editas Vas haciendo tus perfiles Vas toqueteando Opciones Para arriba que para abajo Estupendo Pero si tú por ejemplo En otra aplicación Que hay millones Y millones Y millones De aplicaciones Que tú vas a hacer Cualquier paso O cualquier efecto O cualquier cosa Todo es de pago Todo Absolutamente Todo es de pago Un ejemplo Yo tengo una lista Bueno tengo una aplicación Mejor dicho Que se llama ClipTV Esta aplicación ¿Vale? Para quien no la conozca Si metes Una URL Puedes ver Canales Tanto de la TDT Como canales Premiums En tu dispositivo Y luego si lo envías Al Chromecast Igual Si te descargas La aplicación En una Smart TV Metes el enlace Y puedes ver Todos los canales De la TDT Incluso pues Imagino que canales De fútbol Etcétera ¿Vale? Tampoco es que utilice mucho Pero bueno Si yo por ejemplo Quiero añadir Una nueva playlist Esta me pedía Un pago O sea Imaginaros ¿Vale? Aquí tengo una URL Que simplemente es de fútbol Si quiero poner otra Que es por ejemplo De cocina Y otra que por ejemplo Es de documentales Me pedía ya un cobro O sea A raíz de tener aquí La publicidad Por cualquier cosa Te hacía Se aprovechan muchísimo Del sistema Se aprovechan muchísimo De que es un iPhone Y se aprovechan muchísimo De eso Entonces casi todas las aplicaciones Que tiene Da mucho asco No por el simple hecho De que pongan un banner Y ganen dinero Que está en su derecho El desarrollador Es que todas las funciones Están capadas Y te estoy hablando Que he buscado 15 aplicaciones Y las 15 Daban asco por eso O sea Es increíble Y esto no va A una aplicación Como por ejemplo Puede ser Bueno pues Spotify Eso no tiene nada que ver Con una suscripción premium Como Netflix Eso no tiene absolutamente nada que ver Digo aplicaciones básicas Y te da muchísimo asco Por eso Entonces Entonces es una cosa Que me tiene muy mosqueado Yo por ejemplo He llegado a decir Oye Me voy a descargar un convertidor De vídeo Y tú te metes en Android Y hay 6 millones 6 Y aquí te metes Y hay 3, 4 Y si ves todas las opiniones De la gente Es un asco Me han cobrado tal cosa Y no me han avisado Simplemente te deja Convertir De 20 minutos Que tiene el vídeo 3 Y te está pidiendo que pagues Es una cantidad increíble De aplicaciones Las que tienes que comprar Para poder disfrutar De terminarlo al 100% Es una pasta increíble Si ya te cuesta 1500 euros Que obviamente Los desarrolladores No tienen culpa O tú haces una aplicación Y bueno Y dices Pues vale Pero a mi me parece Un robo Que me sentí súper estafado Yo me compré Una aplicación No voy a decir el nombre Pero era un cliente De Twitter Muy famoso Me costó 3 euros En su día En iOS 4 Miento iOS 6 Perdón En el iPhone 4S Y me encantaba Era Para mi era la mejor Aplicación que tenía De Twitter Cuando se ha actualizado Una versión nueva Una versión 5 Te quieren cobrar 5 euros Y seguramente Cuando hagan una versión nueva La 6 Te querrán cobrar Otro 5 euros O sea Me parece un robo increíble Entonces Pues son mijitas Que te van frenando En ese sentido Y te molestan bastante Y dices Joder ¿No? Joder Que he hecho de menos En Android Que no es que lo he hecho de menos Porque tengo los terminales Pero Que he hecho de menos El poder sacar Y no Yo por ejemplo Mira Me he pasado En Telegram Sabéis que por ejemplo Puedes pasar los archivos Sin cable USB Os enviáis los archivos A vosotros mismos Y podéis disfrutar De todas las cosas que tengáis Como una nube ¿No? Yo me he llegado a descargar Por ejemplo Un PDF Desde el ordenador Lo he pasado A mi mismo Y cuando quería abrirlo En el iPhone Me ha dicho que no hay Y tú por ejemplo Te metías en Android Le dabas a ese PDF Y lo abrías O sea Una cosa tan básica Que dices tú No me he querido Lo que me estás diciendo Si vale 1500 euros ¿Cómo va a pasar eso? Pasa Te lo juro que pasa Es una cosa que me agobia muchísimo Entonces Cuando yo le hice Jail Break Al terminal Hay cositas que bueno Lo de la pantalla de bloqueo Puede cambiarlo Porque por ejemplo Si hacemos así Aquí veis un candadito ¿Vale? Y cuando reconoce mi cara No sé si la vas a reconocer ahora Supuestamente ya la ha reconocido Tengo que deslizar Para desbloquear ¿Vale? Y con Jail Break Cuando tú haces así Pum Te detecta y se abre Es una cosa rápida Y es una cosa que no tienes que estar con el dedo Puedes poner el tiempo Te dice soleado Te dice todos los días de las semanas Te dice el porcentaje de la batería Y hay cosas que chirrían muchísimo Yo te lo digo Porque me da igual que te compres un Android Que te compres iOS Pero que sepas que hay un cambio importante Tanto en los gestos El botón físico Si lo has tenido alguna vez El... El... Bueno Yo que sé Hay millones de cosas ¿no? Pero Si yo tuviera que quedarme con una Que digo Para mí Es lo más asqueroso del terminal Es poder copiar un texto O sea No sabéis el carvario que es Copiar un texto en iOS A diferencia de Android O sea Asco o no Lo siguiente Y te lo juro de verdad Que me toca mucho la moral En ese sentido El poder hacer eso Como tengo ahora mismo El Redmi Note 5 Que está grabando No puedo hacer la prueba Pero por ejemplo Si yo me voy al navegador Estoy en 3 de juegos Y yo muchas veces Cuando quiero copiar una cosa Es muy... Es muy inútil Voy a hacer pruebas Por ejemplo Lo estoy dejando pulsado Y no entiende Se va a la C de allí Y estoy pulsando Warfare ¿Vale? Sigo pulsando Sigo pulsando Sigo pulsando Dos toques Dos toques Dos toques Dos toques Sigo pulsando Y ahora si lo entiende Pero si quiero hacer muchas veces Esto Si lo hago rápido hacia abajo Cuando quiero copiar Este menú flotante Muchas veces no sale Y cuando quiero copiar Se me pierde Y tengo que estar hacia arriba Si quiero seleccionar Una frase Que estoy pulsando A ver si coincide De que detecta la palabra Es muy inútil Os lo juro que es muy inútil Es una cosa que me agobia muchísimo Cuando quiero copiar un texto Nada A ver si le da por copiar Vale Cuando quiero copiar Muchas veces Alguna cosa así El menú ese no sale Y eso me agobia muchísimo Pero muchísimo Es una cosa que Uff Yo diría Madre mía de mi vida De verdad Después bueno Ya como terminal en sí Bueno Si que es verdad Que bueno Pues bueno vale Te compro el FastTime Que puedes hablar De iPhone a iPhone Incluso los iPads Siri Salvo quitando Que sea muy inútil Que le pidas una cosa Muy gorda Uff Le cuesta la misma vida Entenderte Aplicaciones como Mapas de GPS Fantástica Tiempo Fantástico Las notas Simple pero fantásticas La aplicación de salud Me encanta Tiene muchísimas opciones Que puedes poner de todo Incluso si estás embarazada Tienes ciclos menstruales Tienes absolutamente De todo Es una pasada El iTunes Vale O sea la aplicación De música De iPhone Me mola Bastante Vale O sea el iTunes Music Me mola Me mola muchísimo Incluso diría Que me mola más Que Spotify Parece que Spotify Ya estoy tan acostumbrado Que sé cómo crear mis listas Y mis cosas Pero hay discos Que están aquí Que no están en Spotify Pero bueno Eso es otro tema Y eso ya va Cuestión de servidores Cuestión de pagar Y que estén tus cosas ahí YouTube Bien En ese sentido bien Publicidad la de siempre Vale Para poder descargar Aplicaciones como MegaDD Spotify Pirata Pues tienes que descargar Una aplicación Que se llama Twibot Que está aquí abajo Y simplemente la descargas Activas un perfil Y ya puedes descargar Las aplicaciones Tiene publicidad La aplicación en sí Pero por lo demás Puedes beneficiarte de eso Más cositas así básicas Que tengan El crear carpetas Bueno eso tampoco es una cosa Eso ya viene de ser En casi todos los terminales O AC funciona muy bien ZG es una cosa Que son cosas que se pierden Tú te metes en ZG En Android Y puedes descargarte Ringstone O sea Todo ese llamada Y todas esas cosas Y aquí no Aquí viene oculta esa sección Si tú te metes en ZG Esa sección viene oculta ¿Por qué? Porque en iPhone Cambia ¿No? Cambia Simplemente son wallpaper En iPhone no puedes poner Tonos de llamadas personalizados A no ser que tengas jailbreak Entonces es una cosa que dices O sea Me estás diciendo que yo no pongo No puedo poner ¿Qué te digo yo? Con calma De Daddy Yankee De tono llamada Algunos me diré Madre mía Con calma Pero Es un ejemplo No puedo poner la canción que quiera Eso no tiene nada que ver con el sistema Tampoco estoy Haciendo nada malo O no por así decirlo Pero tampoco se puede Es una cosa que mosquea bastante Seguramente hay algún truco para hacerlo Pero mosquea Que no se puede hacer a simple vista Así fácil Entonces pues bueno Te mosquea bastante Mensajes bien Incluso entre iPhone Son totalmente gratuitos La aplicación de atajos Está muy bien Porque hay gente que crean atajos Y por ejemplo Si quieres convertir una captura En un GIF Etcétera Pues está bien No está mal Google Home Lo tengo Pero hay un problema En que no puedes enviar la pantalla Al Chromecast Esa opción está desactivada Otra cosa que me mosquea Edwig Key bien Yo meto una aplicación Que recomiendo bastante PS4 PS4 remote No me iba Si me iba en iOS 12.1 Pero ahora no me iba No sé por qué Snapchat bien Instagram bien Twitter bien WhatsApp bien Telegram bien Vale Eso sin problema ¿Qué más? Escanear documentos Igual La aplicación de Lowey Fantástico De aquí le van dos besos a Lowey Si me está viendo Porque soy muy pesado con ellos Gmail Muy bien La aplicación que trae De correos Apple Bien Ni bien ni mal Está bien No es como O sea Me da más asco la de Miui Y esta está mejor hecha Es más fácil Por los gestos y demás Y demás Y no sé Me mola más esta Que la que te da de por ejemplo Miui Miui en ese sentido Debería ponerse un poco las pilas Código QR bien Toastpad lo tenía Por si salía alguna fila De iconos O los acentos Y nada de nada Las listas de IPTV igual Philips Remote Al no tener El teléfono Infrarrojos Es absurdo Lo estuve probando Por probar Mega bien Pues bueno Bueno yo creo que así Más o menos Twitch también G-Li para la aplicación De la lámpara Bien también Y bueno Yo creo que así A simple vista Spotify bien Y poco más ¿Vale? Después Bueno el hecho Como os digo Como sistema en sí Me gusta Y no es puro vacileo De Ah es que tú Claro El vacilar De tener Me da igual Porque simplemente Mira tengo una funda Que la cual oculta el logo Perfectamente Podría ser un Xiaomi Visto desde atrás Y me da igual Que salga o no salga Luego a mi eso Me la pela bastante Que salga o no salga Y demás Perfectamente Tiene hasta la apariencia De un Redmi 7 Por ejemplo Podría ser un Redmi Note 7 Con un launcher Y da el pego Son más fáciles Identificar los iPhone Por el circulito Porque no hay Android A pena que tenga circulitos Más allá de los Samsung Y demás Pero la verdad es que Me da igual Yo quería algo Que no estuviera tanto tiempo Toqueteando Me estaba volviendo loco Con el teléfono personal en sí Si yo lo hago Perrerías A un terminal Que lo estoy subiendo Para YouTube Que es un terminal secundario Me da igual lo que le pase Pero al mío Me he pegado muchísimos sustos Hasta las 4 de la mañana Madre mía Que no me enciende el terminal Y yo quería traeros esto Otra vez ponía la ROM de fábrica Otra vez traía otra cosa Y ahora cuando quería salir a la calle O lo tenía que utilizar como GPS Decía Anda Ahora fíjate tú Como es la faena Entonces eso se ha acabado Yo sigo teniendo este Seguramente si algún día Me aburro de este Pues seguramente me gustaría Probar un tope de gama De Android Me llama muchísimo la atención El Oneplus 7 Pro Y seguiré con el Redmi Note 5 Y el A1 Cuando ya ocupe El no puedo subir más nada De esos dos terminales Pues seguramente iré por un Redmi Note 7 Pro O seguramente O 7 No lo sé Ya veré Ya el cual miraré Entonces ya os digo A priori hay cosas que molestan Hay cosas que Pues obviamente chocan Hay gente que bueno Si tienes un Mac de Apple Tienes un iPad Se sincroniza todo por iCloud Entonces claro No nos mintamos Aquí no le gustaría por ejemplo Tener todo lo más gordo De tu mejor empresa De Xiaomi De Apple Que esté todo sincronizado A todo el mundo le encantaría Entonces desde el punto de vista mío Que yo no soy fan Absolutamente de nada Me da igual En ese sentido Pues si tienes un Un PC Windows Y tienes un iPhone Pues conectas el cable Y ya está El que tenga el Mac Pues defenderá a muerte El dinero que se ha gastado Tanto en el Mac Como en el iPhone Y dirá que eso es lo mejor De esta vida Y el que lo tenga con Samsung O yo que sé Un ordenador que haga Samsung El día de mañana Que sea tan conocido Como los Mac de Apple Más una tablet Samsung Que sea igual de conocida Que el iPad Y esté todo sincronizado Pues defenderá Samsung El otro defenderá a BQ Y cada uno lo suyo Pero No sé Son cositas que Que me chocan La verdad Después ya lo digo Como terminal Es una pasada Yo lo he notado Que en batería En cámara En sonido Tiene dual speak Yo que sé Es que tiene una cantidad De cosas que me molan Obviamente el dinero que trae Es como si a día de hoy Me gastase 1500€ En un terminal de Android Y diría Guau Pero Pero es una pasada O sea Como terminal es una pasada Pero hay cosas que te chirrían Es eso Si tú vienes de iPhone iPhone, iPhone Te la va a pelar este vídeo No te va de igual Pero si vienes de Android A iOS Vas a decir Madre mía Y si tienes un iOS Y vas a decir Yo me iría No sé Un OnePlus 7 Pro Seguro que ves el vídeo Y te sientes identificado Con cualquier chumina Que acabo de decir ahora Cositas básicas Es que es Seleccionar un texto Poner caracteres en un teclado El iconito de la pila Cambiarlo por el porcentaje Que son cosas Muy muy básicas Y no se puede No sé Cosas que bueno Ya te digo que En iOS 13 Pues mejorarán mejor La batería Pondrán la multitarea Pondrán pues Cositas ¿No? Y a lo mejor Pues bueno Cosas de 40 cosas que he dicho aquí A lo mejor Solucionan 4 Pero bueno Esto es lo que tiene iOS Son muy pijoteros Para sus cosas Pero bueno Pues es lo que hay Después ya digo Como terminal Una pasada Me lo volvería a comprar Seguro Es una pasada Y rompo una lanza A favor del iPhone Porque yo soy el primero Que siempre cuando lo tengo en la mano He dicho Madre mía Se me cae esto Y me pongo a llorar Dos semanas seguidas En una esquina Y la Antes de ayer creo Tenía un protector de pantalla Lo que estáis viendo Como marco negro ¿Vale? Era un protector de pantalla O sea Ahora mismo no lo trae Ahora mismo está sin cristal Se me cayó Desde el asiento del conductor Chocó con el bordillo He caído al suelo Y vi toda la pantalla partida Absolutamente toda Cuando empecé a quitarle El protector Yo no sé si en sí La pantalla Resistió algo O fue todo El cristal Templado que tenía Pero Resistió una hostia De cojones Después por ejemplo Mi pareja tiene el mismo teléfono Y sin querer Pues manchó de lado El terminal ¿Vale? Esto es típico Coges el cuenco Y caen las gotitas Y metió el teléfono Que para que ella meta el teléfono Bajo agua Bueno Tienes que secuestrarla Lo metió bajo agua Y perfecto O sea que El IP68 No es que estuviera 4 horas Pero Pero son cositas a favor Que tiene Después una cosa Que me tiene súper enamorado Que creo que lo tiene hasta los OnePlus 7 Y han sido muy inteligentes A la hora de ponerlo Es el botoncito este ¿Vale? El de silenciar Esto me parece una gozada Esto sí que es verdad Que tú dices Anda Esto lo hago yo en mi Android Le doy dos toques O sea Un ejemplo Esto lo hago yo en mi Android Hago ping-pang Ping Sale el volumen Y ya está Vale Pero sí que es verdad Que es una gozada Desde dentro del pantalón Pum Quito Pum Pongo O sea Que deberían de tomarse ideas Tanto unos como otros Y son cosas muy básicas Así que yo creo que básicamente No me dejo nada Bueno ya como digo Como terminal Porque cada uno tendrá Sus pros o contras El poder cargarlo A la vez que escuchas Música Detalles Tonterías Aunque ya utilizo Unos auriculares Bluetooth Que nunca diría Que lo voy a utilizar Porque me gustan más los de cable Pero bueno Que sepáis que es eso Que hay cositas que traen Muchos pros Muchos contras En el sistema Las aplicaciones sobre todo Porque bueno A lo mejor unas malas O lo de los acentos En el teclado Puedes vivir con ellos Y A lo mejor dices Bueno mira pues Hay aplicaciones que sí Que no Que te dejan enviar el cronca Bueno A lo mejor te pones un poco así En plan Bueno mira Yo prefiero seguridad Y privacidad A poder descargarme todo Bueno Venga vale Te lo compro Pero es que lo de las aplicaciones Es increíble Es que yo me descargué Un reproductor de música Porque no encontraba Mi música local En el reproductor de música De Apple Me descargué otro Y era imposible Encontrar la música O sea Cosas tan básicas El VLC Donde por ejemplo En Android Tiene un iconito Para enviarlo Al croncas Aquí no Aquí quitan esa función Quitan muchísimas funciones De las cosas que tienes Por ejemplo en Android Entonces te mosquea bastante Pero bueno Es lo que tiene Vale Esto pues Como dije en su día Dije también Lo malo de la Uno Lo cual no me caso con Xiaomi Ni me caso con MIUI Ni me caso con Samsung Ni me caso con iPhone Ni me caso con nada Seguramente por esto No me mandaron ningún terminal Pero Hay que ser sinceros Nosotros somos El que tenemos El poder de decidir Si compramos un terminal O otro Hay pocos canales Que sean sinceros A día de hoy Todos se basan Pues por lo típico Como dicen Algunos otros youtubers Que están ahora de polémicas Que se basan por el dinero No son realistas No dicen la verdad Engañan a los usuarios Y más o menos Te sientes un poco Identificado con eso De que siempre se cuenta Lo bonito del terminal Pero nunca se cuenta Estas pequeñas detalles Que es lo que nos importa En el día a día Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Siento la chapa Yo creo que es el vídeo Más largo que he hecho En todo mi canal Desde que estoy Desde 2014 aquí Siento que sea tan largo Pero era necesario Porque había mucho odio Acumulado dentro Así que no penséis Que siempre lo más caro Es lo mejor Quedaros siempre Con lo que Cubra vuestras necesidades A lo mejor Hoy tienes un Redmi Note 5 Y te está dando de todo Haces el cambio a otro Le quitan cuatro funciones Y dices No me lo creo En vez de mejorarme el terminal Me lo has empeorado Y cosas así Tanto con el sistema Como con cosas Como ya en una plena tostadora Un enfriorífico Lo que sea Siempre Si te va bien las cosas No las cambies Y listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale un like Compartirlo Y bueno Tenía que traerlo Porque ya que era necesario Y nadie hablaba tampoco De estas cositas Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima